¡Qué buena, qué buena! Y sin él, y sin ellos vuelvo madre Y a la guerra, y a la guerra fui con brazos Y sin él, y sin ellos vuelvo madre Lo que más, lo que más siento en el mundo Y es no poder, y es no poder abrazarte Y es no poder, y es no poder abrazarte Y a la guerra, y a la guerra fui con brazos Gracias por ver el video